¿Cómo empezar este tema? Sin temor a equivocarme Si son muchos los artistas que he venido a homenajearle Los puedo nombrar a todos O pueda que alguno falte Sin que este se moleste Ese es mi interrogante Me refiero a personajes De esta llanura intachable Que hoy en día se encuentran A la derecha de Dios Padre Los que han dejado un legado de valor incalculable Y trocharon el camino pa' dejarlo transitable Patrón Evelin Balbuena ¿Cómo vamos a olvidarte? Una de tantas reinas De este festival tan grande Año del 75 Una fecha inolvidable Recuerdos pa' sus amigos Y todos sus familiares Y fue para esa época Que una fuente inagotable De música y de poesía Demostró sus cualidades Cuando Rafael Martínez Cuando Rafael Martínez De actitudes personales Se alzó con el primer puesto Se alzó con el primer puesto Dominando a sus rivales Quiero enganar mi prosa Quiero engaranar mi prosa Con un hombre responsable Sobresaliente escritor Respetuoso y amigable Por su forma de escribir Concisa y muy razonable Se ganó muchos elogios Maestro Miguel Matuscaile La musa de nuestro llano De belleza formidable Fue Carmen Teresa Aguirre Muy querida y admirable Quien inspiró un gran poeta Que de forma respetable Le dio vida a Carmen Tea Su obra más destacable Una mente majestuosa Con una magia envidiable La de Héctor Paul Vanegas Hombre de pluma impecable Su ánima de Santa Elena Dejó una huella imborrable Y cruzó muchas fronteras Como un caballo indomable Miguel Ramo y su batola Fueron muy inseparables Por otro lado Angoleta Hizo un llamado acatable Y dijo mira palillo No iba a dar lo inevitable Véngase junto con Buitre Maraquero indispensable Le dice a Jesús Giraldo Que venga pa' que declame Los estamos esperando Pa' que prendamos el baile Manogona está contento Y es algo muy explicable Porque vio a Ismael Tobar Llegar con el gocho caile Hay un pasivo en el arpa Y una nota inquebrantable Por culpa de un accidente Suceso muy lamentable Que acabó con la ilusión De un artista incomparable El mandador de la copla Don Nadine Vega Parale No quisiera despedirme Pero es algo irremediable Mil gracias por su atención Mi gente Querida y amable Solo me resta decirles De manera respetable De que apreciemos la vida Como un tesoro Invaluable Alla könnt Tu Tus Tras Tu 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 Eu La Tu Tu Tu